Música Que pasa ricos, ¿sabes qué dicen el día de hoy muchachos locos? El día de hoy el tío que parece un árbol, el tío de la barba Se encuentra como ya lo saben en Qatar, venimos a la copa del mundo en Qatar Pero siempre me he preguntado como es ir a una de esas barberías árabes Donde te dejan clean, fino, cual cantante de bachata en República Dominicana Y creo que a veces hasta tinta te aplica para que te veas más barbón Que te avienten un corte muy muy típico de la banda por aquí Así es que hoy estamos en una barbería Estamos con mi hermanito David, él es el barbero de aquí Y ya le dije que quiero que me deje fino Estamos de acuerdo, quiero quedar fino papi, fino fino, que parezca un árbol Dicen que a veces hasta te dan masaje mientras te están cortando la barba y todo No tengo idea, se dicen muchas cosas de este lugar, vamos a ver si es cierto La barbería por aquí de verdad es un trip O sea, en el barrio hemos estado dando vueltas y hay casi el mismo número de barberías que de restaurantes Como que todo el trip, el cuidado masculino de barba y cortes de cabello De verdad lo toman muy muy en serio De hecho es más común ver barberías que salones unisex de corte de cabello Porque como saben aquí las mujeres van completamente cubiertas Entonces no sé que tan común sea que vayan a cortarse el pelo, a pintárselo Pero las barberías de verdad están llenas todo el tiempo Y es que solo vean la cantidad de productos que tiene mi compadre O sea, son como 7 mil tipos de cera, de geles, banditas para quitarte los puntos negros O sea, se lo toman muy en serio, no tengo idea de que es Esta lectura te dice a dónde vas, esta te dice dónde estás y esta te dice dónde te encontrabas Vean hasta peluquines, tienen por ahí peluquines, tintes de todo tipo de color Órale Empezó usando esta, que es como una tijera que dice que es para usarlo como más fuerte el cabello Ya después me cortó, pero vean sus tijeras, están finas, tienen como detallitos ahí Ya empezó a limpiar, lo dejó completamente recto y ya, ya me estoy viendo ahora Esto si nunca lo habían visto para que vean Primero me cortó una línea en la barba como para marcar hasta dónde va a ir completamente larga Y de ahí arriba empezar a recortar Tal vez los barberos en México digan, eso yo lo hago Pero cuando yo voy a cortarme la barba, nunca había visto algo así Mi brother dijo, hasta acá y de aquí para arriba le vamos a dar crán No sé qué está pasando, creo que mi carnal está sacando Ah, es tinta, órale La barba será pintada al parecer Nos vamos a ir, árabes totalmente, me gusta, me gusta Yo le dije, déjame muy árabe Ya saco aquí el tinte de barba, huele pesado Me está poniendo la tinta desde arriba Nunca en mi vida me he pintado el pelo Por supuesto nunca me he pintado la barba Huele simpático, vamos a ver qué tal queda No sé qué está pasando Mi piel se está pintando, empezando a pintar demasiado No sé si es que, creo que me voy a ir con la piel pintada Creo que me pusieron tinte de pelo en la cara también Yo solo le dije, me quiero ver árabe Y creo que mi carnal me dejó caer tinte en la piel No sé cuánto tiempo dure esto No, ah, ok Ya me dijo, no, no, no Después dije, mierda Me iré tatuado de aquí Pero no, creo que sí la va a limpiar La verdad es que no nos entendemos mucho Mi inglés es malo el suyo también Pero ahí vamos, ahí vamos Mientras por ahora es que me parezco un poco al presidente de El Salvador Al Nayib, eh Mike, ¿podrías poner una foto mía Y una foto del hermosísimo Nayib Bukele justo al lado de mí? Sí, sí, nos vemos similares Ya me dijo, vamos a lavar Vamos a ver qué tal queda esto Estoy empezando a poner nervioso La barba negra sigue ahí Ya se lavó Ahora vamos a ver si se quita la tinta Pusieron una canción árabe Que canta todo el tiempo O sea, todo el tiempo la música está en árabe Pero el coro Dice mi corazón My paloma O sea, seguramente la canción se llama Mi paloma La vamos a buscar porque está buena Pero le dice con todo el amor del mundo Mi paloma Será la canción de Luisito My paloma ¿Qué? Ya quedó Ya entendí todo Ahora acabo de comprender Me pusieron tinta en la barba Para después limpiarla Y que se vea como si tuviera mucho más arriba El crecimiento de la barba Y que se fuera como desvaneciendo Y me explica que este corte de pelo Que llega hasta acá Y luego se corta Y se baja Es como 100% árabe Me dijo, esto es muy árabe Que llegue hasta aquí el corte Y después empiece la barba Que se vea que se trabajó esa barba Madre mía Creo que necesito solo mi turbante Y esto se va a poner chulo Hemos quedado Completamente finos Barba árabe Andamos activos Mi David Muchas gracias mi David ¿Y ahora me veo árabe? Sí Sí Un poco árabe Mi David Si me ves en las calles ¿Dónde crees que soy? Árabe Qatar Qatar ¿Qué es lo que tú, hermano? Qatar Qatar Yo me veo qatarí ahora mismo Gracias Seis horas y media después Chéquense Es como el Uber Eats O el Rappi De aquí Pero quiero que admiren Que para cruzar la calle Hay 16 carriles 16 carriles de autos Hoy no más Mañana Turbante listo ¿Ustedes qué opinan? Del 1 al qatarí ¿Qué calificación me dan? ¿Es que mexicano o qatarí? Sí, pasas por qatarí ¿Sí? Sí ¿Diría que mexicano o qatarí? Libanés Libanés ¿Usted diría que mexicano o qatarí? Qatarí ¿Mexicano o qatarí? A mí de qatarí Estamos en una azotea Adidas Justo al lado del estadio Y de la antorcha de Dubái Porque el día de hoy Vamos a conocer A Alessandro del Piero Campeón del mundo Con Italia En el 2006 Vamos a conocerlo Y nos vamos a poder Aventar algunos trucos El día de hoy Con él 20 minutos después México No, yo tengo ese jersey Es hermoso, ¿no? Es increíble ¿Estás mexicano? Sí Él se ve desde aquí, ¿no? Sí ¿Esta hat? Sí El campeón del mundo Alessandro del Piero Y cuando estamos Dale a grabar Vamos a estar aquí Y a la de tres aplaudimos Saltamos y aparece Gaba Una, dos, tres ¿Puedes entrar? ¡Pum! Maestro Profesore Otra vez Ok, ok, ok ¡Pau! El maestro El profesor ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? Mucho gusto Un placer, un placer Está bien dicho Piacher 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 Nos va a enseñar tres trucos Después los vamos a replicar Y nos va a calificar Del uno al diez Comenzamos con el truco Número uno Truco número uno Easy, Juan, ok Uy Ok ¿Puedo ir yo primero? Nuestro primero Easy, Juan ¡Bueneme! ¡Oh! ¡Bien! ¡Buen, ven, ven! ¿Tú no le pegas Para que suba así? ¡Bueneme! ¿Qualificación? Nueve ¡Seis! ¡Seis! Pasé, pasé Truco número dos ¿Qué tupo, por favor? No te pago ahí No te pago ahí, bro No te pago ahí, ¿no? No te pago ahí, ¿no? ¡De traveseño! ¡It pago de la truco! ¡Pasto, eh! ¡¿Te pago de la truco?! Ok ¡Bueneme, tu pago de la truco, papá! ¡Ah! ¡Tienes que pegarle al traveseño! Ok, ok, ok Por eso México no ha metido goles en este mundial. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele. Profe, ¿qué pachare ahí? Calificación. Otra vez. Es buen profe, es barco, es barco. Casi el travesaño. Cerca. Calificación, calificación. Claro, está calificado, todo está calificado. Reprobado. Trico final. El final. El más difícil. Oh. Epa. Esa le sale muy bien a Juca, eso lo practica mucho Juca. Presidencias, presidencias. Oh. Ah. Bonus, bonus. Bonus. Bonus, ten. No, yo ya no puedo. Y. Profesor, muchas gracias. Gracias, gracias. Un piacere. Alessandro. Gracias. 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 Se logró suaves, tenemos foto con Del Piero. Y no solo eso, también logramos que me firmara la zapatilla. No cualquier zapatilla. La zapatilla. La grasa con la bandera de su país. La bandera italiana. Ay no más. Alessandro Del Piero representando. Competitorini, con Vetvere. ¡Hasta igual ya! быстрé hasta el camino. Es tan soloEM조imo sin voted sólo para tener un análisis que te doulas. En un poquito deAD, sinaina, congelarratano,on água defendendo. Y Kartan, que congelarwynn Deborahent. Semanaàng, el cual es tan solo. Ya está bien. Yacht柔ollas, congelar ответa ins publisher��. 2.